TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Con interrupciones programadas de agua, Occidente de Medellín empieza a sentir el rigor del fenómeno del niño. Carro-tanques distribuyen líquido para 24.000 familias. Un campesino resultó herido por mina antipersona en Segovia. Policía y Fiscalía atacan cuatro redes criminales en Antioquia. Con cámaras persiguieron una moto hurtada en Itagüí y encontraron escondite de otras siete en Manrique. Capturan a atracadores registrados en cámara de seguridad en el santuario. Retraso en compra de predios no afecta a cronograma de inicio de obra del Metro de la 80. Entregan donación de sillas escolares para escuelas de Medellín. Alegando falta de garantías, estudiantes deciden no entrar a clases en Colegio de Campo Valdés, nororiente de Medellín. Con el Mundial Femenino, la economía local espera ganar el segundo semestre del año por goleada. Y en deportes... Poco que destacar, emociones al mínimo y faltó el gol. Empate a cero de Águilas Doradas ante Bragantino en el partido de ida de la segunda ronda en Copa Libertadores. Duelo de nacionales en Asunción, Bodmer mueve sus fichas, el Kili Rojas aparece en la nómina verde. Necesidades en el poderoso, Arias busca acomodar piezas para encontrar de nuevo el camino en liga. Copa de oro con protagonistas femeninas, Colombia y Panamá miden talentos esta noche. Cine, teatro y otras actividades culturales para gozar de la semana en la ciudad.